¿Cómo están mis amigos de nuestro canal de Chilugas? ¿Cómo están mis amigos de nuestro canal de Chilugas? Aquí estamos haciendo un arreglo en una copita de barro con estos epidembrios de diferentes colores. Estoy rellenando con hielo seco para que no coja mucha grava el tarro. Tengo un chín de grava tirada con carbón, un poco de coco. Comenzada a regalar las regras de diferentes epidembrios. Vamos a darle un cerco. Vamos a darle un cerco. Vamos a darle un cerco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!